¿Qué es el caso de la búsqueda? Bueno, yo lo primero que quería ayudar a reflexionar a nosotros es ¿Qué se hizo hasta el momento? ¿Por qué tardamos 28 días en encontrar una aeronave? Sí, perfecto. Tenemos un inconveniente con Ezequiel, vamos a ver si solucionamos el problema con tu micrófono, ¿sí? Para que podamos escucharlo, porque obviamente en el contexto, insisto, de lo que ha pasado está el saber primero qué sucedió, qué le sucedió al avión, qué fue lo que determinó esa caída brusca y lamentablemente trágica, pero fundamentalmente el tema de la búsqueda. ¿Qué escuchamos? Seguirá adelante. Entonces estabas diciendo que una de las cosas tiene que ver del porqué estos 27 días que se demoró. Uno tendría que... Tenemos que empezar todos a pensar en voz alta y que este accidente sea un punto de inflexión en cómo nos venimos manejando con la búsqueda de salvamento en Argentina. Si me pasa esto con un familiar, yo no teniendo un avión del cual yo soy propietario, alquilo un avión y me voy a buscarlo. Y eso fue lo que hicieron gran parte de los amigos de esta tripulación. Pero todos sabemos que salir a buscar una aeronave de manera óptica no es lo que se hace hoy a nivel internacional. La búsqueda de salvamento, el nombre lo dice en inglés, de Search and Rescue, es una actividad reglamentada a nivel internacional. Hoy Estados Unidos cuenta con aeronaves extremadamente potentes. Australia, por ejemplo, acaba de jubilar aviones Dornier viejísimos y acaba de reacondicionar Challenger 600. El Challenger 600 es un avión de pasajeros que tiene capacidad de inversiones ejecutivas de hasta 14 pasajeros. Quitaron todos los asientos y a ese avión lo transformaron en una aeronave potentísima para búsqueda y rescate. La búsqueda y rescate, Nelson, se utiliza no solamente para rescatar una aeronave que se acaba de caer, sino para también rescatar embarcaciones en el mar. ¿Y acá qué faltó? Si vos tuvieras que decir cosas prioritarias, que no estuvieron alguna autoridad de la NAC, de lo que vamos a querer hablar, lo reconoció. ¿Pero qué es lo que está faltando, por lo menos como elemento prioritario, para dar alguna chance de que esto pueda encontrarse mucho antes? Y esa es una respuesta que nos la tienen que dar las autoridades, porque desconocemos inclusive hasta ahora qué tecnología vienen utilizando para hacer búsqueda y desalvamiento. Desconozco. Muchos pilotos no la conocemos. ¿Cuál es el hipótesis de lo que le pudo haber pasado al avión? La aeronave, desde un principio, como lo venimos diciendo, sufrió una emergencia imprevista, a tal punto que la tripulación no tuvo tiempo de declarar la emergencia. Porque la emergencia vos la declarás inmediatamente, por más que sea chica, le decís a la torre, mira, estoy con problema de combustible, dame un minuto, veo si lo resuelvo, pero algo le decís a la torre, no te quedas callado. Nunca, nadie lo hace. Y esta tripulación no tuvo esa posibilidad. ¿Entendés que pasó algo dentro de la aeronave que la desconectó absolutamente de todo? Algo imprevisto que las conjecturas pueden ser infinitas, pero lo primero que se le ocurre a uno al ver que la aeronave perdió total contacto con la torre, es que lo que ocurrió no le dio tiempo a la tripulación, a nada. Estaba volando a baja altitud, el Mitsubishi es un avión que no reacciona fácilmente ante bajas altitudes y para eso tenés que estar entrenado. O sea, eso lo complica, el hecho de que hubiera estado volando a una baja altitud hacia las cosas más complejas o más difíciles. Correcto. Y saber qué pasó nos lo va a decir la propia aeronave. Las aeronaves dejan rastros de todo tipo. Por más que el Mitsubishi no tenga una caja negra, porque no es necesario, no es obligatorio tenerla. Las cajas negras se colocan en las aeronaves cuando vuelan a nivel comercial. Esta aeronave volaba a nivel privado y las autoridades no te exigen tener una caja negra. No teniendo una caja negra, a pesar de eso, yo estoy seguro que la Junta de Investigación, con lo que la aeronave nos diga, va a saber qué le ocurrió. Hubo toda una discusión con el tema de las balizas y las balizas pudieron haber sido un elemento que en su momento ayudara a detectar la aeronave o no. Nos interesa tu comentario técnico. La baliza es un elemento que es un pequeño emisor de radio. La sigla viene de Emergency Transmitter Localizer, localizador y transmisor de emergencia, que no necesariamente va a cumplir su función a la perfección porque la baliza no es una caja negra. Las cajas negras, si bien no son negras, son de un color bastante llamativo para que se lo encuentre en una emergencia, están diseñadas para soportar miles de metros de profundidad de presión de agua, miles de grados de temperatura durante muchas horas y la baliza no es eso. La baliza no te garantiza que vaya a emitir una señal durante un impacto. No tenemos precisión de que la baliza haya funcionado o no porque también no está diseñada para eso. Las aeronaves... Preguntas, ¿no es cierto? No. Que surgen, ¿eh? Aeronaves de este tipo habitualmente vuelan sin baliza, sin ningún elemento que pudiera ayudar a su detección ante un percance como este? Correcto, sí. La aviación general tiene... Nosotros no volamos con cajas negras, por ejemplo. Las autoridades no nos lo obligan... Ni acá ni en ninguna parte del mundo. Ni en ninguna parte del mundo. Ni en ningún localizador extra, porque uno imagina, bueno, en un momento de tanta tecnología y demás, desde uno que tiene el GPS en el auto, además, no está hoy la tecnología en estas pequeñas aeronaves... No es obligatorio. No es obligatorio. Podrías tenerla, uno busca tenerla, la mayor cantidad de tecnología posible en las aeronaves. Las cajas negras, como te digo, se utilizan en la aviación comercial, y no solamente en la aviación comercial de línea aérea, ¿eh? Uno, cuando alquila un jet ejecutivo, dependiendo del tipo de cliente que está alquilando la aeronave, como, por ejemplo, una grande corporación que lleva a su presidente, una multinacional, le exige, dentro de, por ejemplo, de sus seguros, que el avión tenga caja negra. Te hago esta pregunta, ya, Pablo, además tenemos tantas preguntas. De haber tenido la caja negra y demás, ¿hubiera esto ayudado a una localización más temprana? No. No. No, la caja negra te va a dar información de lo que ocurrió luego de encontrado. Las cajas negras, salvo las de muy alta tecnología, como, por ejemplo, la del avión Airbus 330 de Air France, que se cayó a las cuatro horas de despegado de Río de Janeiro, que vos, fíjate, después de dos años, consiguieron encontrarla a, calculemos, dos mil metros de profundidad. Son otras tecnologías. Paula. Sí, quería saber si el hecho de que no funcionara el transponder podía preanunciar, digamos, algún problema técnico puntual o puede tener o no que ver con un problema técnico y, en el caso de que tenga que ver, digamos, puede ser el preanuncio de qué tipo de problemas en un avión. Los transponder suelen no funcionar y el transponder es un elemento muy básico, es muy chiquito, es una radio que transmite información para otros aviones y transmite información para que la torre también te vea. El piloto estaba modulando, se lo escuchaba en la radio modular mientras el transponder no estaba funcionando. Respondiendo a tu pregunta, Paula, yo diría que no, diría que no fue un tema eléctrico generalizado y si fue eléctrico generalizado, yo estimo que el avión sigue volando. Las turbinas son muy potentes, los generadores eléctricos dejan de funcionar pero la turbina sigue funcionando. Insistimos con esto, obviamente, para ilustrarnos. Hoy por hoy en la aviación no hay ningún elemento que ante una caída, ningún elemento técnico, un avión que cae de distinto tipo, puede ser localizado a través de los radares, el satélite y demás. Bueno, las cajas negras actuales sí, las cajas negras actuales sí tienen una potencia tremenda, se mantienen vivas, entre comillas, durante muchos días, son, a diferencia de las cajas negras de hace 40 años atrás, que tenían cintas que giraban, hoy las cajas negras son de estado sólido, no tienen ninguna pieza móvil y captan muchísima información. Las cajas negras están divididas en dos. En la cockpit voice recorder, que es la caja que te capta la voz que está dentro de la cabina, después el event recorder, que es el que capta los eventos de la aeronave, velocidad, cómo estaban los motores, a qué altitud estaba volando, cómo venía cayendo. Son dos cajas totalmente independientes una de la otra. Y ante un incidente emiten información, una baliza, y tenés cómo ubicarlas. Mario. La pregunta, vuelvo al tema de la búsqueda, las dudas que hay si funcionaron a tiempo los protocolos de búsqueda para un caso como este. Y ayer, Irigoyen, el titular de la ANAC, allí en el aeropuerto de San Fernando, marcó los tres tiempos después que no se tienen noticias de un avión. Habló de alerta, habló de incertidumbre, y habló finalmente de emergencia. ¿Qué tiempo tiene que pasar entre uno y otro para que finalmente se active la búsqueda de un avión en forma efectiva? Bueno, Mario, Irigoyen dijo claramente, estipuló claramente cuáles son los pasos a seguir ante la pérdida de contacto de una aeronave. En este caso, la aeronave perdió contacto con la torre a escasos minutos de su despegue. Entonces, la alerta, en mi opinión personal, se tendría que ver obviado, se tendría que ver directamente a la emergencia, porque el sentido común me dice que la aeronave estaba ahí. Es difícil ver que si desaparece de un radar y desaparece de tu contacto de frecuencia de radio, el sentido común me dice a mí como piloto, salgamos a buscarla ahí inmediatamente, por más que haya seguido vuelo sin contacto de radio, después el piloto aterriza y nos dice, señores, hasta por teléfono, estoy en mi destino. Ahora, Sicardi, esa es su interpretación personal y por supuesto es válida, pero a partir de este protocolo, alerta, incertidumbre, emergencia, ¿se establece formalmente algún tiempo o se deja? Porque si lo dejamos a libre interpretación de quien lo lee, entonces ahí empieza una discusión que no va a terminar este nunca. No, que justo la reglamentación, que no la traje, si no te la leí a Mario, te deja abierto esa posibilidad, que está bastante abierta la toma de decisión de cuándo sale uno a buscar una aeronave. Es decir, se pueden apurar los tiempos. Correcto. Repito lo siguiente, Nelson, la búsqueda y desalamento en Argentina opino que se hizo de la manera que hoy la tecnología nos lo permite. Yo opino que si... Me parece deficitaria. Bueno, que hayan salido aeronaves como un Cessna 182, si sea un 182, que encuentre la aeronave porque haya bajado el nivel del agua, es como que lo encontramos de carambola. Sí, sí. Y no está bien eso. Habían pasado 50 veces. A título personal, yo opino que esto tiene que ser un punto de inflexión para que salgamos a comprar tecnología. Hoy no estamos saliendo a armar o a crear la pólvora. El hemisferio norte se especializa, Nelson, en todo. Vos te vas a Estados Unidos y tenés a un piloto que se dedica solamente a combatir incendios y no está al día siguiente transportando mercadería en un vuelo de una compañía de Courier de Estados Unidos a China. Ese tipo se pasó 20 años volando contra los incendios. Y hoy, por ejemplo, vuelan aviones de 22 toneladas y arrojan 22 toneladas de gel retardante en un fuego. Y esa persona tiene 10 años volando un DC-10, que es un avión que tiene capacidad para 300 pasajeros, le sacaron todos los asientos de adentro y le pusieron un tanque externo que abre unas compuertas y arroja un gel retardante que alcanza hasta 2 millas de distancia. Mirá si tenés como para contener un incendio en épocas de incendios forestales. Ahí tenés una pequeña reseña de cómo uno se puede especializar. Y hoy en día, por ejemplo, Australia acaba de reacondicionar un Challenger 604, que vos fijate cómo lo recondicionaron. Le pusieron en la parte trasera un domo donde tenés infinidad de cámaras infrarrojas, radares especiales, inclusive tenés una compuerta que, mirá que el avión es un jet, es difícil abrirle una compuerta a un jet. A este avión se le abre una compuerta para que si tuviste que volar mil kilómetros hacia el océano, puedas abrir esa compuerta y tirarle víveres a un barco, a un velero de dos personas que sabés que no vas a tardar ni cuatro días en llegar a rescatarlos. El objetivo, Nelson, de la búsqueda y desalamento está en ganar tiempos. Los tiempos son primordiales. La tragedia de Chapecoense, cuando se cayó el avión de La Mía, si se hubiesen tardado 24 horas en llegar, los cinco o seis pasajeros que sobrevivieron estarían muertos. Casi seguro estarían muertos. Porque uno de ellos, que era justamente un reportero brasilero, me acuerdo que tenía muchas lesiones y la geografía del lugar permitió llegar con helicópteros y salvaron a cinco o seis personas. El Search and Rescue, el nombre lo dice búsqueda y salvamento, está dividido en dos. Buscas y salvas. Acá se tardó 27, 28 días en buscar e encontrar y después inclusive otras 24 horas en saber dónde estaba la tripulación. Mario. Sí, el avión despegó de San Fernando, tenía destino final Las Lomitas en Formosa. Por el lugar donde se encontró y donde todavía hay parte del avión, ¿estaba en la ruta correcta o hay algo en este sentido que llame la atención y que pueda aportar a la investigación? Bueno, estaba, en mi opinión, en la ruta correcta porque el avión despega de San Fernando compró hacia una posición de salida de San Fernando que es de 6 a 19. De 6 a 19 en un avión como el Mitsubishi desde San Fernando son, calculo máximo 10 minutos de vuelo. Si por X motivo el piloto intenta resolver el problema del transponder, de 6 a 19 a donde se cae el avión solo le calculo 5 minutos de vuelo, Mario. Claro. Estaba muy cerca, estaba en la posición correcta, las autoridades lo estaban buscando efectivamente donde se presumía que estaba, el avión no estaba desviado de su ruta, para nada. Y otra consulta, teniendo en cuenta el lugar donde se lo encontró y la ruta que hizo de San Fernando hasta el lugar donde finalmente lo encontraron, perdón, ¿pudo haber sido tomado por los radares de Uruguay o por el radar en Uruguay como se dijo en su momento? Sí, correcto, correcto. Tengo entendido que Uruguay tiene radares de tercera dimensión. El radar de tercera dimensión es un radar que te calcula a qué altitud estás volando vos mismo sin necesidad del transponder. El transponder sirve, entre otras cosas, para, en la tecnología que hoy tenemos, indicarle al radar que te está observando a qué altitud, a qué velocidad y un número que te indica la torre que va a ser tu número a lo largo de toda tu ruta de vuelo. Sin el transponder, un radar como que tengo entendido que los uruguayos tienen, consigue saber a qué altitud estás. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, los uruguayos nos pueden encontrar. ¿Cómo cayó? ¿Es posible que algún radar hubiera detectado concretamente el lugar donde cayó, el lugar en el cual desapareció, como lo hizo? Los radares de última tecnología, sí. Hoy los radares son muy eficientes, muy eficientes. Por eso digo, esto tiene que ser un antes y un después en la búsqueda de salvamento, señores. Tenemos que salir a invertir, pero no invertir millones porque los australianos compraron un jet que ya estaba acondicionado. ¿Puedo hacer lo mismo? ¿Puedo llamar a Estados Unidos y decirle, señores, me mandan dos Challenger, me mandan inclusive tripulación norteamericana que la quiero durante un año en Argentina enseñándome a la fuerza aérea a entrenarme específicamente en búsqueda de salvamento? La pregunta que también me interesa hacer es, vimos lo que vos explicabas en cuanto a también la nave que no tenía elementos muy sofisticados que permitieran localizarlo. Hoy en la aviación mundial la tendencia continúa, es decir, que hay naves de pequeño porte que pueden salir sin esta caja negra sofisticada, además, que hace que la búsqueda sea más complicada. ¿Hay alguna tendencia sobre tal, sobre todo, obviamente, aviones de pequeño porte, que esto es lo que lo plantean, o digamos, es indiferente y sobre ahí no hay ninguna especificidad en cuanto a tendencia a adoptar de aquí en adelante? No, la aviación general va a seguir siendo la misma. Nosotros podemos comprarnos un avión, tenerlo certificado con matrícula Lima Víctor o cualquier matrícula del mundo, salimos a viajar con nuestras familias y no necesariamente nadie nos ve obligado a contar con mucha tecnología que nos encuentre. Pero, insisto, con la búsqueda de salvamento, si en el territorio donde nosotros volamos tenemos una búsqueda de salvamento en la que podemos confiar, sabemos que ante un incidente nos van a encontrar rápido y eso es lo que nos interesa a nosotros. Tener un localizador en mi aeronave que me ayude a que me encuentren ante un incidente, a mí me viene fantástico y la tendencia mundial es que cambie la cosa. Hay un proyecto interesantísimo, si me permiten un minuto. Sí. Los aeropuertos están cada vez más congestionados, aeronaves. Mientras estamos charlando nosotros, yo estimo que hay por lo menos 300.000 aeronaves en vuelo en todo el planeta. Despega un avión por segundo y dicen que en menos de un segundo hay un avión en vuelo. Los aeropuertos muy congestionados, como pueden ser London, Heathrow, Nueva York, Dallas, Chicago, por momentos, cuando uno se va aproximando hacia el aeropuerto, se pasa varios minutos sin poder comunicarse con la torre, porque tenemos mucha tecnología ILS que nos trae prácticamente automático hacia el terreno sin necesidad de tocar nada, solamente abrir los reversores y mantener el avión en la recta, bajarle los flaps antes y bajarle el tren de aterrizaje, pero la comunicación y las informaciones que recibimos y que transmitimos a las torres siguen siendo con una radio de hace 60 años, 70 años. Entonces, hay un proyecto muy interesante de altísima tecnología que busca hacer que las aeronaves se comuniquen con cada uno de sus aeropuertos a través de computadoras muy potentes que se encarguen de hacer lo que hoy las torres hacen con los pilotos. Yo estoy aproximando en San Fernando y hay un controlador que me dice, como por ejemplo mi aeronave, Víctor, Whisky Tango Romeo, que es un archer que yo vuelo, me dice, Whisky Tango Romeo, está usted a 5 millas, incorpórese inicial para básica y final. Eso era un avión de pequeño porte como el que yo vuelo que tiene 4 plazas. Imaginate un avión de 300 pasajeros donde vienen 20 aviones por atrás y tenés que coordinar la misma altitud y la misma velocidad de una senda de planeo para que todos lleguen cada 3 minutos a su destino o despegar, por ejemplo. Bueno, el espacio que hay entre aeronaves hoy que en los aeropuertos de alto tráfico es de 3 minutos está basado justamente en la performance de los radares. Pero existe un cuello de botella en la comunicación de radio. Para evitar todo eso existe un proyecto muy ambicioso de que todas las comunicaciones sean a través de computadoras. Hoy la computación está en las principales aeronaves del mundo y el automatismo hace mucho a la seguridad. Ezequiel, muchas gracias por ilustrarnos. Por favor, Nelson. Mario, Paula. Gracias.